Continuamos con más del número 1, Cero X3, hoy desde la sala de belleza Jacqueline Ortiz Camila ya preparándonos para arrancar este fin de semana como debe ser, al mejor estilo Cero X3 Bueno ya nos hicimos las uñas, ya me hice el cabello, el maquillaje, ya estamos perfectos pero bueno para complementar un buen maquillaje, un buen peinado, bueno todo lo que nos hicimos había que complementarlo con un buen outfit y precisamente la recomendación es para que vayan a Coac Exactamente, además Camila porque en Coac van a poder encontrar hasta el 50% de descuento en prendas seleccionadas y también van a poder disfrutar de la nueva colección que ya está disponible para todos ustedes en las tiendas Coac Bueno y recordemos que allá encontramos desde zapatos, jeans, blusas, vestidos, incluso los accesorios como los que tengo hoy para complementar un buen outfit entonces aprovechen estas promociones, aprovechen la nueva colección como ya lo dijo Julián y comprense la buena ropa para este fin de semana Siempre decimos Camila que también eso es lo bueno de Coac, que en Coac uno va a encontrar de todo y para toda ocasión que si de pronto se tiene alguna reunión especial pues van a encontrar ropa formal, que si de pronto va, es más, también van a encontrar ropa para hacer un poco de deporte para estar un poco más cero estrés, también si de pronto van a pensar en comprar la ropa para la universidad ahorita que ingresa también van a encontrar ropa casual, van a encontrar de todo en Coac Bueno, es recomendado para que vayan a Coac y se pongan bien, para que se agenden para este fin de semana porque llega la agenda Julián Claro que sí, llega la agenda, la única, la original, la de cero estrés ¡Gracias!